Muy bien, abrimos el segmento Mates y Noticias acompañados, Silvina. Claro que sí, estamos acompañados, muy bien acompañados. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen saludo. Eduardo González Solguín, economista, precandidato a intendente de la ciudad de Córdoba por el Partido Humanista. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ya estamos en los últimos momentos de la campaña, que ha sido muy intensa, pero muy bien, estoy muy bien. Último tramo de la campaña, se viene mencionando, o anticipando según las encuestas, una polarización entre Paserini y De Loreo, De Loreo Paserini. ¿Cómo se puede hacer desde el Partido Humanista para romper esa polarización con propuestas que sean alternativas? Sí, nosotros me parece que hemos logrado bastantes propuestas distintas de lo que uno escucha en este momento, ¿no es cierto? Una cosa, digamos, que es global, es la idea justamente de humanizar, humanizar la política, humanizar Córdoba. Junto con eso tenemos un programa de educación en la no violencia, pensamos que la gente no nace violenta y que hay que reforzarlo con la educación. Hemos hecho experiencias interesantes en la provincia de Buenos Aires con estos módulos de educación en la no violencia. Me gusta, como profesor de la Universidad Nacional, que mis propuestas son tomadas por otros candidatos. ¿Cómo es eso que tomabas por otros candidatos? Puede ser que te la están robando. No sé si robando, pero por lo menos se ve que les gusta. Les gusta y la hacen suya. Claro, estamos escuchando a Paserini, que está justamente hablando con lo mismo que nosotros, de humanizar la política. Yo tengo una idea justamente que la expuse con respecto a la fortaleza que tiene la ciudad de Córdoba para todo lo que es economía y conocimiento. Y lo justificaba con la cantidad de universidades y centros de investigación que tiene Córdoba. Y antes de ayer lo escuché justamente diciendo exactamente lo mismo. Él no lo decía antes. María Paserini. Sí, así que viene después de mí. Yo vengo hablando justamente de la falta de planificación urbana. También lo escuché a Paserini hablando de eso. Tengo, digamos, bastante hablado sobre el problema de la inseguridad y la relación que hay, digamos, entre la pobreza y la inseguridad. Y recalco justamente, bueno, que si uno no va, digamos, a las causas, puedo poner, no sé, 20.000 policías, 30.000 policías, pistolas Taser y toda la parafernalia represiva. Y la inseguridad no va a bajar. Y, bueno, yo he escuchado a otros candidatos ya que también están tomando el tema de la relación que existe entre inseguridad y pobreza. Que no es un invento mío, digamos. Yo, digamos, yo soy académico y me gusta leer las investigaciones, no solamente de Córdoba, sino de todo el mundo. Y está probado, por ejemplo, que esas ciudades que aparecen como que son recontraseguras, que uno deje el auto en marcha y no se lo roban, la puerta abierta, la pobreza prácticamente no existe. Entonces hay una relación causal. Bueno, pero también hay cuestiones culturales. Uno conoce países donde sí hay pobreza también, pero a lo mejor no tanta desigualdad, como uno puede ser países orientales, donde hay una cultura también del respeto al otro, que es muy grande, ¿no? Los culturales importantes, también es muy importante en cómo actúa la justicia. Hay una investigación muy interesante de dos economistas de la Universidad de La Plata, que analizan dos cuestiones. Es, digamos, la rentabilidad del delito con respecto, digamos, a tal orden y la probabilidad de ser castigado. Y bueno, ¿qué ven estas economistas, no es cierto? Esto toman, digamos, la teoría de la elección racional de Sargent, que es un economista, digamos, premio Nobel. Y ellos ven primero que hay una rentabilidad mayor dentro del delito que, digamos, en la actividad común, en el empleo común, ¿no es cierto? Más que para los sectores que tienen trabajo informal. Y después hay, digamos, zonas, porque hacen un estudio en todo el país, y hay zonas en donde primero es muy baja la probabilidad de que te pesquen. Y después que te pesquen, es muy baja la probabilidad de que te condenen. Entonces, bueno, estas economistas dicen, de acuerdo a la teoría de la elección racional de Sargent, es racional delinquir. Y como decís vos, no solamente hay un problema de pobreza, hay un problema de cultura, hay un problema institucional, digamos. Y son todas cuestiones que hay que justamente, es muy común que te dicen que el ladrón entra por una puerta y sale por la otra. Pero bueno, todo eso hay que, bueno, y evidentemente que a mí como candidato a intendente, como futuro intendente, me excede. Pero voy a tener que, además, digamos, de hacer lo que me corresponde, ¿no es cierto? Que yo pienso justamente que en el tema de inseguridad voy a crear una fuerza de seguridad preventiva, fundamentalmente que haga inteligencia. Porque yo tengo todo ese problema de la pobreza, pero también tengo otra cosa que no nombran, que es el crimen organizado. Claro. ¿Y eso es lo que más le preocupa, como candidato a intendente, el tema de la inseguridad? ¿O hay otras cuestiones estructurales de Córdoba que le llaman la atención y dicen, bueno, sobre esto se está condomando? No, buena pregunta. Lo que a mí más me preocupa es cómo se desperdicia la oportunidad que tiene Córdoba. ¿En qué sentido se desperdicia? Se desperdicia porque Córdoba, ¿no es cierto? Como, digamos, unidad económica, es mucho más grande que muchísimas provincias argentinas. Y tiene, por ejemplo, esta fortaleza que recién estaba nombrando de la producción de conocimiento, que es justamente una, digamos, fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque Córdoba no tiene, no ha tenido nunca, yo siempre digo nunca desde la democracia, ha tenido un plan de desarrollo económico y social. Eso que existe una especialidad dentro de la economía, que es economía regional o local. Entonces, uno tiene que ver cómo la economía cordobesa de la ciudad de Córdoba se inserta en el mundo. Porque el mundo, digamos, está globalizado y hay eslabones. ¿Cómo nosotros insertamos esos eslabones en el cual Córdoba puede estar justamente ofreciendo estas cosas? No solamente acá en Argentina, en el Mercosur, sino en el mundo. Y entonces yo pienso que como intendente una cosa que tengo que hacer es coordinar toda esa posibilidad de conocimiento. Porque no todos los institutos investigan lo mismo, pero pueden tener investigaciones complementarias. Pueden dar soluciones a problemas que pueden tener en cualquier lugar del mundo. Y además entonces tiene que aparecer Córdoba como una especie de articulador en cuanto a las ofertas que puede hacer Córdoba y las demandas que puede haber del mundo. Nosotros en lo que es el modelo de gestión municipal estamos muy atrasados. Perspectivamente se lo llama el modelo de las 3B. Baches, bombita, ¿no es cierto? Y basura. En cambio, hoy en día, la mayoría de los municipios más avanzados del mundo, lo que hacen justamente es esto. Es un plan de desarrollo y ver cómo su municipio se enlaza con el resto del mundo. Eduardo, en ese sentido de las 3B, lo que dicen desde Paserini y Chayora es que han puesto muchísimas luces LED para cambiar las bombitas, han tapado muchísimos baches y al mismo tiempo han hecho mucho con el transporte, sobre todo la TAMSE. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, justamente el hecho de, digamos, yo vuelvo a reescribir esto, nosotros tenemos el 40% de la población debajo del nivel de la pobreza. Sí. Y eso justamente porque Córdoba no tiene un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo genera empresas, las empresas generan, digamos, empleo y entonces el plan de desarrollo da sustentabilidad económica a la familia, a las empresas y a la propia municipalidad. Y a mí me llama la atención, es como que nadie mira que hay un 40% de cordobeses que son pobres. Ahora, con todo... Entonces, eso falta. Y después, bueno, cuando uno comienza a mirar un poco más, se encuentra que en la parte, que es otra parte muy importante en cualquier municipio, no hay, digamos, planeamiento urbano. Acá, digamos, el planeamiento urbano lo llevan los desarrollistas. Entonces, uno se encuentra, ¿no? Que uno va transitando y va, digamos, a la mancha urbana, está totalmente fraccionada, porque hay barro y cerrado puestos a diestra y siniestra. Claro. Tiene que haber justamente un plan de desarrollo urbano y evitar justamente este problema que tenemos en la mancha urbana. Bueno, en las vacaciones de invierno hay un 72% de ocupación en la ciudad de Córdoba. O sea, Córdoba, la ciudad de Córdoba se está convirtiendo en un punto turístico importante. Como candidato a intendente, ¿cuál es el desafío, no? De esto. Y nosotros ahí tenemos que, primero, mejorar la calidad, digamos, de todo lo que vendiese la oferta turística, ¿no es cierto? En hotelería. Que uno escucha, digamos, comentarios de amigos que vienen acá y te dicen, oh, mirá, qué problema este, que un hotel no era bueno. Un amigo mío, economista, colega, siempre me dice, que no vive en Córdoba, el problema de los taxis. Dice, uno llega con la familia y no entra en el taxi, porque son muy chiquitos. Y entonces él me decía, ¿por qué como intendente, él tiene mucha fe que voy a ser intendente, con un intendente, vos tenés que hacer acuerdos con las automotrices para tener autos como tiene Londres? Londres tiene justamente unos taxis que son emblemáticos, donde uno entra tranquilamente con la familia sin ningún problema. Y no solamente, digamos, no es para Córdoba, si tenés esa idea, las automotrices pueden estar haciendo para todo el país, porque realmente es un problema. Y llegan acá y dicen, oh, vivo con la familia, y cuando uno tiene una familia de cuatro hijos, ya no entra en el taxi. Esto es un problema. Todas esas cosas hay que ir mejorándolas, digamos. Y bueno, la parte, estamos hablando recién, del transporte. Bueno, tenemos la cosa muy interesante, que este año, ¿no es cierto?, vence la concesión del transporte, vence la concesión de agua y la concesión de basura. Entonces yo voy a tener, digamos, una gran oportunidad de llevar... ¿Qué harías con esas tres concesiones? Bueno. Mientras te coparto un cafecito. Oh, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué harías con esas tres concesiones? Aguas cordobesas. La última pregunta, ¿no? Aguas cordobesas, las empresas ERSA y Conefra... El transporte. El transporte en particular. En el caso, digamos, de aguas cordobesas, yo pienso que hay que volver a la municipalización. Porque es una cosa importante en descubrir cuál es la lógica implícita que hay en esto. Cuando un empresario entra, digamos, en un servicio público, no lo hace porque está enamorado de la población, sino porque busca ganancias, y eso está bien, no lo cuestiono, ¿eh? Yo no cuestiono que el empresario entre para obtener ganancias. Cuando eso pasa a la municipalidad o a un ente del Estado que no tiene fin de lucro, inmediatamente el precio baja porque la cuota parte, digamos, que tendría que ser para la ganancia no está más. Entonces, yo hice un estudio hace muy interesante, hace unos años, cuando tenía, digamos, datos, porque ahora hay pocos datos en la municipalidad, es difícil verlo, y descubrí que si el transporte, no es cierto, urbano de pasajeros hubiera sido, digamos, municipal, viendo bien todos los costos de reposición, en ese momento, en ese momento no quiere decir ahora, en ese momento podía haber una rebaja en el boleto del 80%. Yo hoy me animo a decir, sin datos, porque no hay datos, que seguramente municipalizando el servicio se lograría una rebaja sustancial. No nos olvidemos que el boleto de Córdoba es el más alto del país. Y en el caso de la basura, también, es desaprovechar una oportunidad tremenda, porque si bien aparece, digamos, marquetineramente el tema, digamos, de lo que es el reciclado, no existe en forma concreta una, digamos, recolección diferenciada. Entonces, falta mucho sobre ese sentido, guarda, falta mucho. Entonces, ahí tenemos una posibilidad muy grande de aprovechar justamente todo ese material, transformarlo en materia prima, eso se transforma en más pymes y se avanza. En Europa, por ejemplo, se habla de minería urbana, minería urbana, que son los minerales, los metales, que se recuperan en las ciudades. Eduardo, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, mucha suerte el domingo.